Rodolfo Tenemos aquí a Rodolfo, que Rodolfo ha sido su editor, el editor de varios de sus libros y él lo va a presentar Gracias a todos por estar aquí, gracias a Joaquín Galvez por ese honor de presentar a Cueto, nuestro amigo Cueto que tiene el talento y esa elegancia a la que habla Joaquín una elegancia decimonónica, que no tiene que ver con el tiempo transcurrido esa edad misteriosa, uno de los grandes misterios de Miami tan misterioso como la edad de las pirámides entonces yo tenía, como he presentado a Cueto como 25 veces ya para no repetirme a mí mismo, escribí una especie de ritio, de rima un poco como hablando en sí, ¿no? de su obra dice Estando el señor Don Cueto a mi derecha sentado y a quien Galvez muy dispuesto a presentarme ha encomendado ¿Qué he de decir de un maestro de la concisión precisa? Su prosa pule y barniza como carpintero diestro no hay un lenguaje siniestro como Chejo sintetiza irónica y penetrante suele ser su narrativa y el arcano de la vida a veces tema constante aunque haya escrito bastante mirando su corta edad no tiene conformidad y habla de su brevedad como cierta limitante para cerrar con su prosa hija de un cuidado oficio he de decir que reposa sobre un penetrante juicio carece para su bien de trillados artificios como traductor un día con Cavafis se atrevió cierto vulgo comentó en la mágica ciudad que fue un acto sin piedad si el griego no era su fuerte en fin que mi amigo Cueto se merecía la muerte pero yo le digo ahora como acto de pura fe que me gusta media hora y en la puerta del café dicen algunos que saben que Acumim lo mejoró y que Cueto allí logró lo que otros no han podido hacer del verso un cautivo de castellana escritura reviviendo esa frescura que en lengua inglesa ha nacido Cueto siguió de atrevido con esas divinas cosas donde explica sus motivos las metas de un traductor son su motor impulsor Jesper, Shelley, Blake y Cumming Tennyson, Jets y hasta Plath El Rapound dormía en paz en una estación del metro y Cueto lo resucita y hace su poema perpetuo Cueto dice en todas partes ama el teatro, las canciones Cueto magnifica el arte en todas sus dimensiones por eso ahora nos brinda el recuerdo de una vida de su amiga muy querida Raquel Revuelta, la diva creo que ya es justo el tiempo de escuchar a nuestro autor se trata de un gran señor Lord Inglés de Caiparién Él es un hombre de bien de sabiencia, de alegría ya no hay más guataquería Cueto es de ustedes también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!